Hola, contanos un poco tu nombre, tu apellido y por qué viniste a la consulta. Estás en quinto año. Sí. En quinto año. En realidad estoy con un poco de dudas sobre la carrera de geografía, básicamente sobre la salida laboral. Bueno, en realidad todas las carreras de la facultad tienen un perfil profesional que se orienta hacia la docencia y también de prepara, digamos, para el ejercicio profesional y para la investigación. ¿Qué diferencia hay entre hacer una carrera en la UBA con la salida laboral como profesora a ser un terciario o un profesorado? En general los profesorados te habilitan para el ejercicio de la docencia en el nivel medio. Las carreras universitarias, además de la posibilidad de la docencia, el perfil del graduado es también en relación a la formación en investigación y a nivel profesional. Mi miedo con la carrera es básicamente terminar encerrada en un cuarto estudiando todo el tiempo o no poder llevar a un ámbito más práctico los conocimientos que yo pueda adquirir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y geografía. En el segundo año yo hice un trabajo sobre refugiados de África y Asia y fue muy interesante, porque además me abrió a pensar que la geografía no es solo la parte física o la parte más estricta, sino que tiene mucho que ver con este juego social y diferentes tipos de culturas que se enfrentan a diferentes situaciones. Es lo que me dio un pie para pensar que yo podía hacer geografía como carrera. Básicamente, toda mi vida ha sido extremadamente curioso y muy activo en el sentido de entender el lugar donde estaba, donde vivía. Viví los primeros años de mi vida, casi hasta los 12 prácticamente, en los conventillos de La Boca, es decir, en un ambiente de población de escasos recursos económicos. Mi padre trabajó mucho tiempo embarcado, era inmigrante y, bueno, él, de alguna manera, estaba familiarizado con paisajes diversos y, de tanto en tanto, me traía algunos atlas y algunos resúmenes estadísticos, algunos folletos estadísticos. Y creo que, bueno, de alguna manera, eso conectó con esa curiosidad o esa intuición mía y, bueno, a partir de todo eso, parece que se formó un geógrafo. Mi nombre es Laura Fischer, vivo en Capital Federal, soy estudiante de geografía de la UBA y, bueno, en mis ratos libres juego al fútbol y, a veces, salgo a sacar fotos con la cámara de mi papá. Cuando pensamos en la ciudad, obviamente que pensamos en la gente que transita ese espacio, ¿no? Bueno, yo soy vecina del barrio de San Telmo, así que me gusta mucho salir por acá, pero también me voy para el centro y Buenos Aires tiene esto de que es como una hiperconcentración, no solamente porque Buenos Aires es como la concentración del país, el microcentro es como la concentración de la concentración. Me gusta mucho lo que es el paisaje urbano y yo creo que, bueno, tiene un poco que ver con lo que estudio. Cada individuo tiene su propio tipo de recorrido en el día, en la semana, digamos, que se van repitiendo. Entonces, pensando en estas necesidades de viajar que tienen los distintos ciudadanos, es parte también de lo que nosotros estamos trabajando desde la geografía. A mí me pasa que camino por ahí y digo, bueno, voy viendo, digamos, todas esas cosas. Es como un fenómeno súper interesante. Bueno, mi nombre es Luis Baer, yo soy geógrafo, y me dedico a estudiar, a analizar cuáles son las políticas del suelo, tanto en la ciudad, en la región metropolitana, como en el país, y también un poquito a nivel del contexto regional de América Latina. ¿Estás de nuevo? Mi interés por la carrera fue bastante prematuro. Desde chiquito me interesaron los globos terráqueos. Me acuerdo que tenía uno y jugaba a darlo vuelta y poner el dedo y ver dónde caía. Y soñaba con llegar a ese lugar, ¿no? Con viajar a ese lugar. Yo creo que inevitablemente la curiosidad por la diversidad cultural, inevitablemente algo se te impregna y, bueno, está bueno, no solamente estudiarlo, entenderlo, etcétera, sino también formar parte, participar, tratar de, bueno, no sé, de incorporarlo, porque, sobre todo, porque es lindo, produce mucha satisfacción. ¡Muy bien! A mí la idea de ser profesora siempre me interesó. La profesora de geografía le ponía mucha dedicación a las clases y a ella le gustaba abocarse a que vos en las pruebas te fuera bien. Se notaba que le gustaba mucho la geografía y cuando se te nota que te gusta algo, claramente lo haces muy bien. Además, este trabajo de refugiados lo que demostraba es que a la mina no le interesaba solo que supiera los relieves de África o los climas de Asia, sino que le interesaba que supiera los trasfondos sociales que pasaban en esos continentes. Es complicado imaginarme a mí enfrente de una clase, no sé. Pero me gustaría... Me gustaría porque tengo, la verdad, muchas profesoras que pudieron generar un vínculo reimportante con nosotros como curso. Y para mí es reimportante que una profesora sienta que necesita formar un vínculo con alguien para poder enseñarle algo. O sea, que no es solo su alumno y se va a su casa y sigue con su vida así. No sé, eso me parece lo más importante, si yo quiero ser profesora. Pero igual me resultaría raro imaginarme a mí enfrente de un aula o hablando mucho tiempo. La formación de grado, la geografía, abarca tantos temas que eso, de alguna manera, replica en las posibilidades de inserción laboral. Los temas son muy variados, desde las transformaciones territoriales de las ciudades, el desafío también del desarrollo rural y de las economías regionales en el nuevo contexto, cuestiones del medio ambiente, el tema de energía, servicios públicos... Ahí es una gran oportunidad para trabajar y para intentar, justamente, mejorar las cosas. Por suerte, esto de la oportunidad laboral se entronca con la vocación para tratar de contribuir con un granito de arena en la mejoría de lo social. Yo creo que la carrera, en general, a mí, por lo menos, me sorprendió. Uno va con un concepto, desde el secundario, de lo que es la geografía, que tiene que ver con lo físico, que recién, por ahí, en los últimos años, empiezas a ver como las dimensiones económicas, muy poco la dimensión social, y yo creo que todo eso, una vez que ingresás a la carrera, es un mundo nuevo. Todas las dimensiones del pensamiento, digamos, como disciplina, lo epistemológico, pero también todo el contenido social que tiene, creo que te sorprende. En América Latina empieza a impulsarse el crecimiento de lo que hoy llamamos la geografía crítica, una geografía que se hace cargo de la realidad, se hace cargo de las problemáticas sociales, se hace cargo de los conflictos, se hace cargo de analizar y estudiar y poder, de alguna manera, desentrañar la naturaleza de las desigualdades existentes en la región. Y me parece que los geógrafos tenemos mucho para hacer, para decir y para aportar en el enriquecimiento de las políticas de suelo, de vivienda, de mejoramiento general de la movilidad, de la infraestructura y los servicios urbanos. Me parece que los desafíos de las décadas que siguen para seguir avanzando en un desarrollo económico, social, tienen que ver con estas cuestiones. ¿Cuál es la relación entre este espacio que habitamos y las relaciones sociales? Y hay algo de eso que yo creo que hasta entrar en la carrera no lo terminás de entender. Y es más, creo que a lo largo de la carrera todo el tiempo lo estamos pensando y repensando y creo que la disciplina lo piensa todo el tiempo. Los viejos geógrafos la definían como una ciencia que era una especie de síntesis o de coordinación de otras ciencias, ¿no? Y yo creo que simplemente la especificidad de la geografía tiene que ver con el vínculo entre el territorio y estas otras dimensiones de la realidad, la social, la política, la económica, la cultural. Y es allí donde creo que la geografía tiene un enorme impacto y puede tener un impacto infinitamente mayor todavía en su desarrollo futuro para entender y para solucionar los problemas de nuestras sociedades. Con el proyecto de geografía me hubiese gustado mucho entrevistarme directamente con algún refugiado, o poder hablar con un testimonio mucho más directo o con una imagen mucho más directa. Pero realmente yo no sé si la geografía tiene un trabajo de campo tan directo o solamente es lo que uno puede estudiar en un aula. Ninguna de las dos me disgusta, pero hacer un trabajo de campo sobre cuestiones geográficas, por ejemplo, sería muy interesante. Básicamente, el Instituto de Geografía concentra el proceso de investigación científica vinculada a la disciplina. Y en el caso de una disciplina como la geografía, las líneas de investigación son muchas, muy variadas. Cada vez más estamos realizando reuniones en conjunto entre todos los investigadores del Instituto. Estamos tratando cada vez más de generar ámbitos para enterarnos qué hace el otro, porque eso también termina enriqueciendo las investigaciones que uno hace. Elena Quinn cumple un rol importantísimo en la carrera como secretaria académica del Instituto y también en el posgrado de políticas ambientales y territoriales. Luis Domínguez se dedica a temas urbanos en general. De hecho, él es titular de la Cátedra de Geografía Urbana de la carrera. Jorge Blanco, que es el director del Instituto, se dedica sobre todo a temas de movilidad y transporte. Nosotros venimos trabajando hace muchos años en temáticas urbanas. Tenemos una natural vinculación con el transporte, que es un grupo también integrado. Pero nunca nos ensamblamos suficientemente, por ejemplo, con las investigaciones ambientales. sino también, bueno, participar, pero muy activamente, en los investigadores ya formados y los investigadores muy jóvenes. Como por ejemplo, hemos intentado en hacer más reuniones de estudiantes avanzados de la carrera, que los alumnos conozcan mejor, los datos de cobrados. Es un poco también estimular que empiecen a participar de proyectos de investigación con investigadores, ¿no? El Partido del Fibes es siempre una demanda muy fuerte de salir, viste, salir abajo del campo, de ir a ver la realidad, entre comillas, digamos, a pasar de las puertas de las aulas. Y, bueno, me parece que habría que pensar estrategias, ¿no?, para que este tipo de actividades que tanto interesan, tanto enfiquecen, entusiasman a los alumnos y los contenidos de la carrera, se puedan seguir llevando a cabo. El entusiasmo de los chicos con todos estos contenidos llegó a tal punto que incluso varios de ellos tomaron la iniciativa para empezar a hacer trabajo de campo y esto se plasmó en un proyecto de voluntariado, trabajando en la villa con el tema del acceso al agua segura. Y la idea, justamente, es salir a otros barrios y me parece que el caso de la Rodrigo Bueno es muy rico y por su localización estratégica, es importante. Esta presión, digamos, del desarrollo inmobiliario amenaza un poquito a los habitantes de la villa en cuanto a los intereses para desalojarlos. Bueno, yo diría, primero, de pasar un poco y organizar las preguntas que vamos a hacer a Luis. Justamente, al ser uno de los barrios que más rápido creció en la última década, seguramente, los problemas también fueron apareciendo de manera muy urgente, ¿no? Y estaría bueno preguntarle cómo las acciones que se llevaron a cabo para intentar solucionarlo. La geografía puede dar ciertas herramientas políticas. Es importante que uno conozca el suelo donde uno está o el lugar donde uno está para poder entender hacia el lugar donde uno quiere ir. Hola. ¿Cómo estás, Luis? Hola, hola. ¿Cómo andás, Luis? Ahí, en la lucha. Vanilla. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor, la palabra de Luis. A nosotros nos satisfacen que hay gente que se interese por el barrio y, sobre todo, visualizar, ¿no?, el tema, la problemática que tiene Rodrigo Bueno a la autoridad. Tenemos la ciudad deportiva a la izquierda, el río de la Plata y las torres de Puerto Madero. Es un barrio que el 95% de sus habitantes labura. Ajá. O sea, tenés acá todos los habitantes de todos los órganes sociales. ¿Y construyendo? ¿Se está construyendo permanentemente? Se está construyendo, pero a través del sistema hormiga. Con nosotros, a partir del fallo de la organización, la jueza también combinó a que no se construye más. La urbanización es, primero, cambio de código de zonificación, porque en el mapa geográfico de la ciudad de Buenos Aires no figuras, o sea, no existís. Nosotros somos un barrio con un fallo histórico. Ni un barrio, o sea, optó por lo judicial para ser urbanizado. O sea, ahí te das cuenta que los vecinos tienen el interés de que su barrio sea reconocido. Sus habitantes le dicen barrio, no le dicen villa. Claro. Al dotarte de infraestructura y urbanizarte, aparecer en el código de zonificación, te da que tu pequeño espacio que tengas dentro del barrio tenga las condiciones mínimas necesarias. Gas, alcantarillado, cloacas, no lo tenemos. Y para que te dicen el de Rodrigo, bueno, en 2001, sus habitantes eran 220 familias. Y ahora calculamos que somos 1.100, 1.200 familias. O sea, sí, sí, en cuatro manzanas. Si no crece más el barrio, podemos abastecernos todavía. Porque el tema es que, o sea, es inevitable. Los hijos crecen, tienen familia. Siempre la tendencia es ahora geométrica. Hay que crecer para arriba, no para los lados, porque no hay lugar, no hay espacio físico. Y es una problemática que, por ahí, por más que seamos delegados, no podemos combatirla. Ese es el tema. ¿Existe algún plan de relocalización? No, no, no. Nosotros, por ahora, siempre seguimos con la comisión de que nos urbanicen. El proyecto de voluntariado, en general, fue una cosa que estuvo muy buena y que, sobre todo, nos permitió como la interacción con estas otras personas de la facultad, que son los docentes o los egresados. La verdad que la relación con nuestros alumnos es bastante desacartonada, ¿no? Es bastante horizontal. También está el desafío de los docentes también aprender un poco de ellos y aprovechar, justamente, sus inquietudes, ¿no? Y esos proyectos te permiten muchísimo como acercarte, involucrarte y también conocer qué es lo que hace alguien cuando termina de estudiar. Eh, ¿qué hacen? Yo traje los mapas, ¿eh? Ah, bueno. Yo traje el informe final. Yo terminé de armar el Power con lo que me mandaron ustedes. Como esta sería la presentación. Me re gusta el título, como de Concientización y Experiencia hacia una Futura Organización. La idea es incentivar a los chicos para que hagan más voluntariados. El objetivo tiene que quedar claro que fue estudiar el problema del consumo de agua no segura por parte de la población de La Villa, 21-24, en relación con el proceso de urbanización y el acceso a las redes de agua y cloacas. Y después de eso último que estaba bueno que puso Stefi, sobre toda la complejidad de la red de actores y lo difícil que resulta implementar las políticas de urbanización debido a esa complejidad. Contar qué fue concretamente lo que hicimos es clave, ¿no? Cómo fue la cocina de todo esto, ¿no? Claro. Cuáles fueron concretamente los pasos, ¿no? Con respecto a la metodología, me parece que es importante las entrevistas que hicimos a los vecinos, cómo luego las sistematizamos. Bueno, está bueno que estén algunos gráficos, ¿no? Mostrando los datos concretos que sacamos de las encuestas, ¿no? Hacer el foco en que el derecho a la ciudad también tiene que ver con el acceso a los servicios y a los beneficios de vivir en una ciudad como la nuestra. Sí, que el derecho a la ciudad es desigual, digamos. No es lo mismo el derecho que pueda tener directamente yo o una persona que vive particularmente en este asentamiento, en este barrio. También esta idea que estuvimos trabajando en el voluntariado de la relación entre la comunidad y la universidad, digamos. Cómo nos fuimos apropiando, digamos, de todo nuestro... de lo que aprendimos acá en la facultad y de lo que aprendimos cuando fuimos al... Al barrio. Al barrio. Sí, seguro, seguro. Y eso, acuérdense, que lo vamos a estar llevando después a las escuelas y a los centros de salud, y, bueno, nuestro objetivo era hacer una evaluación y visibilizar el conflicto, que no buscamos dar ninguna respuesta, digamos, de cómo resolverlo, claro. Lo que sí podemos hacer desde nuestro lugar es visibilizar y aportar a las diferentes organizaciones, a diferentes actores que actúan en frente a esta problemática para encontrar con una herramienta más, que eso es lo que yo entiendo que somos la voluntariado. Independientemente de que eso también puede tener posibilidades de ser un insumo para cambiar la realidad de esta problemática que están viviendo. Está bueno. ¿Quieren que miremos un toque de los mapas para ver qué vamos a ir contando? Sí, sí, sí. A ver. Cuando haces investigación, uno tiene muchas ganas de que lo que uno investiga haga mella, ¿no? Llega a la gente, llega a la realidad. Y yo encontré dos caminos. Primero, tratar con el conocimiento técnico, servir un poquito a la política en los congresos y, lógicamente, en el aula en geografía, ¿no? Uno va construyendo un camino, una trayectoria. Hoy la verdad es que tengo una enorme expectativa puesta en el trabajo con una gran cantidad de colegios latinoamericanos. Yo participo en distintas redes de investigadores latinoamericanos, iberoamericanos, en temas de globalización y territorio, de metrópolis. Bueno, esto es otro privilegio, la posibilidad de tener estos contactos con geografía y de otros lugares de la región, del continente. Están vinculados directa o indirectamente a la tibia en Rusia. Mi mayor temor con geografía es que se vuelva una carrera demasiado estricta para mí. No soy una persona que abuse de su memoria y tampoco sé si puedo hacerlo. Entonces, se me complicaría tener que memorizar tantas cosas. Yo me gusta más razonar lo que yo sé y sentir que lo sé porque lo pienso antes que sentir que lo sé porque me lo acuerdo. Es posible que todavía mucha gente visualice la carrera como una carrera con un fuerte sesgo estadístico, memorístico, enciclopedista, etc. Y la verdad es que, por lo menos, en los últimos 25 o 30 años, la carrera, en ese sentido, ha cambiado notablemente. Es cierto que la geografía en la Argentina parte de un paradigma fuertemente volcado a este tipo de cuestiones, es decir, la memorización de información, la cuantificación, la famosa altura de las montañas, el volumen del caudal de los ríos, las distancias entre una ciudad y otra, etc. Vos decís, estudias geografía y te preguntan cuál es la capital de Bulgaria o cosas así o dónde queda el río tal. Y si bien son cosas que en algún momento ves, trabajas con mapas todo el tiempo, tenés contenido físico, también está atravesado por la sociedad. O sea, en geografías estudian filosofía y letras porque es una carrera humanística. Por lo menos en los últimos 30 años se ha pasado de una geografía, evidentemente, descriptiva y un poco ingenua, en algunos sentidos, hacia una geografía mucho más explicativa, hacia una geografía más bien de los procesos. Una geografía que se involucra, por ejemplo, en el análisis del sistema capitalista. Es medio complicado elegir una carrera más cuando estás tan cerca de terminar el secundario y estás bastante como en la nada porque sentís que las cosas que te gustaban, tal vez en segundo o en primer año o, no sé, en primaria, no son las mismas porque vos tampoco sos el mismo y un poco te marea. Y por ahí, si yo quiero ser ingeniera química y me doy cuenta que no soy buena en nada exacta, sí, calculo que voy a cambiar. No hay una definición de geografía. Solían decir algunos viejos profesores que yo tuve en la carrera que la geografía es lo que hacen los geógrafos. La realidad social se expresa y se expresa para nosotros, para los geógrafos, en el territorio, en las estructuras territoriales. Me parece que los geógrafos tenemos mucho para hacer, para decir y para aportar el enriquecimiento de las políticas de suelo, de vivienda, de mejoramiento general de la movilidad, de la infraestructura y los servicios urbanos. Me parece que los desafíos de las décadas que siguen para seguir avanzando en un desarrollo económico, social, tienen que ver con estas cuestiones. Hay algo a mí de lo urbano y de la ciudad y también algo que tiene que ver con la planificación y con el trabajo que después un geógrafo puede llevar a cabo, que está como en el cotidiano de mis gustos, supongo. Como que está uno... Todo lo que uno hace tiene un poquito que ver. Particularmente, a mí viajar me gusta muchísimo. Así que si una carrera que yo elijo porque me gusta me da la posibilidad de hacer eso, sería genial. Pero creo que es también eso, un poco la magia de la geografía, que te permite viajar a un montón de lugares sin tener que moverte. Igual me gustaría mucho más abocar mis conocimientos en geografía en toda una parte más social, que sería genial que yo pueda trabajar, por ejemplo, en un ministerio de transporte y abocar al transporte como una calidad de vida o planificaciones de viviendas. Creo que todo eso necesita una parte de geografía. La verdad que tengo muchas ganas de empezar esa etapa de la vida porque es dejar atrás el secundario, empezar a conseguir también un trabajo propio. Y a pesar de que muchos digan que no, que es la parte más bajón de todas, es divertido empezar una etapa nueva, conocer gente nueva en la facultad, en el CBC. Así que sí, me emociona bastante empezar la facultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!